Muy buenas tardes, vengan todos y todas. Agradezco la invitación que nos hace aquí de parte de esta institución educativa. Agradezco la invitación que nos hace nuestro director. Agradezco también la presencia de nuestro delegado regional, así como de todas las autoridades educativas, sindicales y también a mis compañeras regidoras del Honorable Ayuntamiento. Y pues miren, la verdad me da mucho gusto estar aquí en esta secundaria oficial, porque es de la secundaria que yo ingresé. A lo mejor muy pocos de ustedes lo saben, pero yo también fui alumno de esta bonita escuela hace ya algunos ayeres y por lo que veo pues está mucho muy cambiado. En aquel entonces nada más por comentarles, pues no teníamos el techado, si estaba la cancha, estaba el salón de carpintería, los salones hay de postura y otras cosas que ya no sé cómo quedan, pero me da mucho gusto porque veo el ánimo que tienen ustedes como alumnos. El que al iniciar este nuevo ciclo escolar, se pueden renovar muchas de las ganas, de las aspiraciones, pero sobre todo también de las formas de querer aprender. Y en este caso también quiero pedirles a ustedes, chavos, que valoren mucho lo que sus papás les dan. Miren, ¿qué les podemos comentar? Pues simple y sencillamente al día de hoy, todos hacemos el esfuerzo como padres de familia para que ustedes tengan el día de hoy una educación. Valorar también el gran esfuerzo que hace el personal docente, los maestros y el personal docente en general, porque créanos que lo único que nos interesa es el bienestar de todos ustedes. Y algo muy importante, el que ustedes tengan el nivel educativo necesario para poder afrontar todos y cada uno de los retos que se les pueda presentar el día de mañana. El día de hoy estamos hablando de que de pronto vivimos situaciones complicadas como sociedad, pero menos complicadas van a ser si todos nos sumamos. Y por eso también desde el puesto que al día de hoy me toca desempeñar que es ser el presidente municipal de nuestro municipio de Pénjamo, los invito a que nos sumemos al personal docente, a los padres de familia y a la administración, así como las autoridades educativas, a que hagamos un solo frente. Nosotros estamos con toda la disposición de podernos apoyar en todo lo que nosotros podamos, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal. Lo que queremos es tener jóvenes sanos, jóvenes que adquieran los conocimientos necesarios, pero también que tengan una visión hacia el futuro. Ahorita lo que necesitamos es trabajar, es estudiar, es hacer las cosas como realmente las tenemos que hacer. Y a eso los invitamos. Sabemos que esta es una de las etapas más bonitas que hay a nivel educativo. Y se los digo porque así lo pienso de manera personal, pero platicándolo con muchos de nuestros amigos, que por ahí veo a algunos de mi generación incluso, a los cuales me da mucho gusto ver. Esta es la etapa más bonita, en donde la deben de disfrutar desde un punto de vista sano, pero también debemos de aprovechar lo que se nos está dando. Y lo que se nos está dando primeramente es la oportunidad de aprender. La oportunidad de estar aquí, pero sobre todo de que ustedes de poco a poco vayan adquiriendo su formación personal y profesional. Estamos aquí para ayudarlos y desde el gobierno municipal estamos para sumar los esfuerzos en lo que nosotros podamos. Y a qué los invitamos, a que realmente aprovechemos lo que se nos da aquí en la escuela, pero también a que nos involucremos en las actividades deportivas, en las actividades educativas, que desde el propio municipio vamos a empezar a impulsar y a las cuales los vamos a invitar a todos ustedes. Lo que queremos es, chavos sanos, y estamos puestos también para aportar. Y también me da mucho gusto que estamos hablando de un sistema y de lo que se está operando aquí desde el punto de vista de la inclusión. Y la verdad felicito a todos los chavos, a las señoritas, a las niñas que vinieron a recibir su material especial y decirles que también necesitamos que nos pongamos toda la camiseta y que realmente seamos respetuosos. De que aquí todos somos lo mismo, y me incluyo y empiezo por mí. Aquí necesitamos generar un ambiente, como lo denominamos nosotros, de sana convivencia social. Lo que ocupamos es estar bien entre nosotros y trabajar por el bengamo que todos queremos. De poco a poco nos vamos a ir acercando para ir desarrollando algunas actividades con la secundaria oficial y pedirles que sigan trabajando mucho, que sigan estudiando para hacer de esta secundaria la mejor secundaria del municipio de Péntagón. Muchas gracias a todos, chavos, que Dios los bendiga y echarles muchas ganas en este ciclo escolar.